Este, era el dolor de su padre. Hola oveja rosa, ¿cómo estáis hoy? Yo bien, Jesús Ramírez Ledo. ¿Qué quieres? Soy la única oveja rosa de Michael. Sí, ya lo sé. Eso es muy extraño, de que solamente la oveja rosa exista una. Solo es probable de que exista una oveja rosa en todo el Minecraft. Gracias por tu ejemplo, pero yo la oveja rosa, hay miles de más mías de mi especie. Jesús Ramírez Ledo. Oye, ¿de qué estás grabándome? Claro, oveja rosa. Es por eso. Gracias. Aquí toda la gente me va a admirar como la múltiple y única ovejita rosa. El gángster bromista. El gángster bromista hace que tú bromasas o como troleas. Bueno, pues yo troleo a veces. A veces troleo y doy las cosas un poquito desadelantes. ¿Qué es lo que me va a pasar? Vamos por hielo para lo que te pierdes. No tengo mi bigote porque este es mi olvido, mi bigotito. Gracias, doblegita rosa. Tu entrevista empezará ahora. ¿Dónde estás? Es un gángster. Ya, ya, ya. Ya, ya.